A continuación, el diputado Ariel Rauschenberger. Hola. Gracias, señor presidente. Veníamos hoy a esta sesión con la expectativa de poder debatir, consensuar y acordar una agenda de trabajo sobre temas que afectan gravemente a nuestra sociedad. Veníamos con la idea de consensuar una agenda sobre los jubilados, a los cuales se les ha licuado fuertemente sus ingresos, esos jubilados que habitan en cada una de las provincias argentinas. Veníamos con la idea también de fijar una agenda de trabajo respecto a los docentes, esos docentes que han sufrido un recorte en su ingreso a través de la quita del Fondo de Incentivo Docente y que también habitan en las provincias argentinas. Veníamos también con la idea de fijar una agenda de trabajo en cuanto al financiamiento de las universidades, esas universidades que están radicadas en cada una de nuestras provincias. Y también veníamos con la idea de trabajar en el tema de una ciudad tan importante como Rosario que está también emplazada en la República Argentina y que está siendo devastada por el narcotráfico. Lamentablemente se tendrán que hacer cargo aquellos que no han venido hoy a dar quórum, aquellos que nos invitan permanentemente a trabajar para una Argentina y para los argentinos de bien y que hoy no están, no están presentes. Y porque queremos ser la voz de las provincias, porque en este Congreso, en este recinto, en esta Cámara, tenemos que ser la voz de las provincias. Y eso es también respetar nuestro mandato popular, porque para eso nos votaron en las provincias, para que defendamos sus derechos, para que defendamos sus intereses. Y esto no es defender los intereses de los gobernadores, porque cuando se le quita dinero o recursos a las provincias no se le está quitando dinero al gobernador de turno o a los intendentes de cada pueblo, se le está quitando dinero a cada uno de los habitantes de las provincias, a cada uno de los habitantes de los pueblos que habitan en esas provincias. Y los ejemplos concretos que estamos sufriendo por estos tiempos, que quizás como nunca las provincias argentinas están siendo sometidas a un proceso de financiamiento. En casos concretos como el suicidio en transporte. No se le está quitando el dinero al gobernador de la provincia de La Pampa o de cada una de las provincias argentinas, se le está quitando y afectando el bolsillo a ese laburante que se levanta todos los días a tomar el colectivo porque no tiene otro medio de movilidad para ir a trabajar, a buscar su sustento diario. Cuando se le quita el fondo de incentivo docente, ese complemento salarial que es una obligación que viene desde el año 1998, a los docentes no se le está quitando el dinero al gobernador, se le quita el dinero a cada uno de los docentes que también cumplen una función muy importante como es la educación para nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes, que tiene efecto en toda la población. Cuando se le deja de transferir a las provincias el déficit de las cajas jubilatorias, esas provincias que no transfirieron su sistema jubilatorio, no se le quita dinero al gobernador. Se está afectando los derechos de los jubilados y de las jubiladas de las provincias, que también están sufriendo de la misma manera que lo están sufriendo los jubilados del orden nacional. Cuando hablamos también de que esto no son transferencias discrecionales, nos las definen o nos quieren hacer creer que el ajuste es o que no se transfieren los fondos porque son transferencias discrecionales. No es así, son transferencias no automáticas, pero todas surgen de leyes, todas surgen de normas que respaldan esa obligación que tiene el Estado Nacional y que hay una evidente actitud de contrariarla y de no cumplirla con esto del déficit cero a cualquier costo. Y son dineros que dejan de ingresar a nuestras provincias, son dineros que dejan de ingresar en nuestras economías regionales, en nuestro pueblo, que se vuelcan al consumo, que se vuelcan al comercio, que también inciden en el trabajo. Hablando de trabajo, una decisión también muy fuerte que ha tomado al gobierno nacional, donde ha dejado y se ha retirado de esto que es la obra pública. Obras públicas estaban en ejecución, ni siquiera hablemos de las obras públicas que estaban con contrato, con convenio, con acuerdos, sino que obras públicas en ejecución que están generando en todas las provincias, en particular también en la provincia de La Pampa, más de 2.000 puestos de trabajo que están en riesgo y ya 670 que han perdido, trabajadores y trabajadoras que han perdido su trabajo. Y eso está afectando fuertemente el tejido social, porque lo que se está resentiendo aquí con la licuación de los jubilados, con el tema de los fondos que nos sacan a las provincias, es también resentir el tejido social. Lo que decían los diputados preopinantes, esto de dejar de enviar dinero a los comedores escolares, quitarle la comida a los chicos, falta de sensibilidad política, falta de compromiso social, eso es lo que vemos en este gobierno y nosotros queremos, porque así también ha sido el mandato popular representar a las provincias, esas provincias que forman parte de una nación, porque no puede haber provincia sin nación como no puede haber nación sin provincia, porque acá no es o la nación o las provincias o los municipios, es la nación, las provincias y los municipios, porque para eso tenemos, señor Presidente, un sistema representativo republicano y federal que lo instaló la Constitución Nacional, esa Constitución que tenemos que respetar, que tenemos que honrar. Y también queremos discutir una agenda productiva y una agenda de desarrollo que permita también que se genere trabajo y que nuestras provincias crezcan. Y también queremos rediscutir en este llamado al diálogo que se ha hecho la coparticipación federal, que se ha definido como un régimen extorsivo y que por eso hay que cambiarlo. Extorsivo es el llamado al diálogo con imposiciones y con condicionamientos. Nosotros queremos dialogar, queremos dar el debate, a eso estamos dispuestos, pero sin condicionamientos y con respeto. Ese es el aporte que queremos hacer desde el Bloque de Unión por la Patria, ese es el aporte que queremos hacer al fortalecimiento del federalismo en la República Argentina. Gracias. Gracias, Ariel.